El precio de la mayoría de los combustibles bajarán para la semana del 22 de junio hasta la próxima semana por disposición del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIMES. En ese sentido, la gasolina Primo se venderá a 224 pesos, bajará 1 pesos con 60 centavos. La regular estará a 210 pesos con 30 centavos, bajará 1 con 70. El gasoil regular costará 171 pesos con 10 centavos por galón, bajará 40 centavos y el óptimo se venderá a 185 pesos con 40 centavos por galón, bajará 50 centavos. El gas licuado de petróleo se venderá a 91 pesos con 30 centavos, bajará 1 con 30 y el gas natural seguirá a 28 pesos con 97 centavos.